¡Hola San Vicente! Te quiero felicitar por tu cumpleaños, el 24 de abril de 2016. También te quiero felicitar porque has ayudado a mucha gente. También conociste a Luisa de Marillac y a muchas más hijas de la caridad. El 15 de marzo murió Luisa. Abrazo San Vicente, Nicolás. ¡Hola San Vicente! Te he hecho esta carta para darte las gracias por ayudar a los pobres y traerles comida todos los días. Dentro de poco vamos a celebrar tu cumpleaños. Así que te felicito San Vicente y muchos besos, Sergio. ¡Hola San Vicente! Te agradezco todo lo que has hecho por la humanidad. Antes eras un niño muy normal, pero eras muy listo. Pronto será tu cumpleaños, el 24 de abril de 2016. ¡Felicidades San Vicente! Con Luisa de Marillac has fundado las mejores hijas de la caridad y le habéis enseñado al mundo muchas cosas. Te lo agradecemos San Vicente. ¡Un saludo! ¡Felicidades San Vicente!